En confrontación con los Udán, los Udán son sus enemigos Puta no aguanta el dolor No sé cómo partirlos La vaina es que no sé cómo partirlos Come uno nada más y metele... Cuidadito nada más con los huesos ¿Bota huesos eso? Eh... No, 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 no te lo permiten, ya no te lo dices Ya, sí, sí Igual yo le quite esto... El pellejito Si me pones en la tele, parece que se tiene entrar a dar una estapa por el pellejito Ya. Ya. Eso facilita la esposa. Yo empecé a pedir que comprens de esto. ... 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 tímonos echa para una misión que se va a encontrar al mamón mayor vamos a encontrar find a elder mamón y estoy justo en un mamón ahora no estoy en el mamón de cabalgando lo que estoy haciendo es esta es una misión tipo espiritual digamos y que me dice que tengo que encontrar mayor el carmo entre todas las familias como un mamón esto no está ocurriendo este personaje Takaar ha formado una especie de bebida que lo hace alucinar y esa bebida que está en la tienda del shaman le hace alucinar como el río bueno a ver la pregunta es si tengo que ir por arriba o por abajo ahora se dan cuenta que desaparece no 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 ya esta es una misión espiritual como le digo una vez más supuestamente esa luz que cae encima del mamón es como si fueses tú es una utopía de esta misión vamos find a elder mamón vamos a encontrar hola esto es Sanch, tu corp, Joss, ¿cómo estamos? ¿qué juego es esta ley? se llama farcry primate es de la farcricia farcry y es el farcry primate es antiguo el proyecto 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 wow esto se da eh eh yo soy un personaje eh un 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 nómada un nómada de hace mucho tiempo pero en este juego eh también tiene su parte digamos eh fantasiosa de la cual tu encarnas a tu personaje y acá tengo que pasar rapidito acá tengo que pasar rapidito no putas no jodas me mataron creo que tengo que retroceder tengo que hacer algo porque desde arriba están tirando rocas ah loco tengo un poco tranca esta misión eh saludos para mi causa eh Anthony Williams saludos para el Agustino este juego no es Minecraft es un juego que de mundo abierto eh Minecraft es un juego de mundo abierto eh es un juego de farmeo de farmeo y crafteo pero no es tan no es tan igual a ah a a a a a a a o de lo que hacen ya, no era por abajo ya, no era por abajo ya, acá hay dos caminos este de acá y este de aquí tengo que encontrar a un supuesto mamut al mamut mayor al mamut jefe al mamut tengo que tener cuidado de que no caer en una trampa no quiero repetir de vuelta todo el camino salió para los pelanchinis todos ustedes buenas tardes estamos jugando farcry frame acá, ok, y acá hay un punto de ha habido un punto de control ya, si en tu caso le pasa algo a mi mamut en caso Fede vuelvo a aparecer desde esta zona aquí estamos encontrando al mamut mayor parece que este es un cementerio de mamuts probablemente los hombres que han estado cazando mamuts aparentemente es él, ¿no? aparentemente es él, ¿no? ah no 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 es una especie de trampa, ¿eh? tenemos que tener cuidado no 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 ¡Cáptale la emboscada! ¡No me quiere matar! ¡Hala pucha! ¡Es una emboscada! Había un hueco con púas ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por acá! ¡Vamos! 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 Parece... ¡No es supuestamente... ¡Vamos! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos!